Hola a todos, bienvenidos a un nuevo taller online de Don Web. Vamos a darles unos minutitos, están ingresando ya muchos, así que los invitamos, como siempre, a que nos cuenten por chat desde dónde están asistiendo hoy, desde qué ciudad, desde qué país. Hoy tenemos un webinar con un cobrando y fuerte, ¿no? Está Mercado Pago de Mercado Libre, presentes con nosotros, tres referentes, está Maximiliano de Sitio Simple de Don Web, para Micaela seguramente los va a presentar bien. Bienvenidos a todos, ahí se van sumando varios, hoy vamos a ser muchos de Latinoamérica, qué bueno, qué placer contar nuevamente con ustedes, que nos cuenten por chat desde qué ciudades, de qué país están asistiendo, si es la primera vez o no que están participando de estos talleres, y por qué no, si ya cuentan con Mercado Pago, aprovechar el chat, los chicos seguramente también vuelvan a preguntar en unos minutos, damos estos minutitos para que se presenten, para que vayan ingresando. Bueno, hay personas de Ciudad de México, Buenos Aires, Argentina, Río Tercero Córdoba, Argentina, tenemos también, bueno, Santa Fe, Argentina, Bogotá, Colombia, Río Ceballos Córdoba, acá hay algunos que ya nos vienen siguiendo los webinars, algunos otros que usan Mercado Pago y no saben usarlo mucho, así que realmente este va a ser un webinar para que puedan sacarle jugo a la herramienta, de Bariloche, ¿no? Del sur, debe estar nevando por allá por el sur de Argentina. Bienvenidos a todos, acá estamos un poco haciendo estos segunditos de introducción para que la gente pueda ingresar y dar comienzo a este nuevo taller. España, Madrid, España también, Venezuela, Santa Cruz, también por el sur, a ver, México, Metepec, México, bueno, tenemos de todas partes de Latinoamérica. Bienvenidos a todos, es un placer tenerlos, aquellos que ingresan por primera vez a nuestros talleres online, hoy tenemos un taller muy importante junto a Mercado Pago, les cuento a aquellos que es su primera vez por aquí, que hay dos chats habilitados, está el chat, que es este donde están escribiendo y contándonos desde dónde están ingresando, que es un chat público, y después está el chat QA, o el chat de preguntas y respuestas, donde ahí pueden escribirnos por privado y vamos a estar resolviendo las consultas. Hay un equipo completo de Mercado Pago, ¿no? Está Alejandro, está Gonzalo, está Agostino, para contarles todos a ustedes y darles soporte en el sentido de todas las preguntas que surjan. Es un webinar realmente para que le puedan sacar jugo, para que lo aprovechen para su negocio online, para que empiecen a potenciar las ventas digitales, y aquellos que están en Argentina, que también preparen a este método de pago y a su tienda online para el hot sale que se viene a fin de mes. Así que hay mucho por hablar hoy. Recuerden que vamos a estar publicando este taller en nuestro Instagram de DonWeb, DonWeb-oficial, así que allí mismo pueden seguirnos y volver a ver este taller. Ahora sí, Mica, los dejo para que puedan presentar y que disfruten de este taller. Vamos a estar haciendo las preguntas y respuestas los últimos 15 minutos del chat, perdón, por chat, de los últimos 15 minutos del webinar. Que lo disfruten. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos a ya presentar a nuestros ponentes que nos van a explicar cómo vender y cómo cobrar por internet. Alejandro Calvo es analista senior, desarrollo de negocios en mercado pago, y Maxi es programador y parte del equipo de desarrollo de Sitio Simple, el constructor de páginas web, de DonWeb. Ellos van a comentarnos las funcionalidades del panel de mercado pago y cómo lo integramos con Sitio Simple. Todos aquellos que todavía no cuenten con la herramienta de Sitio Simple y tengan y quieran crearse su página web, es un constructor muy simple, muy sencillo de usar, así que los invitamos a interiorizarse un poquito más de este taller, de este constructor, y poder empezar a usarlo. Así que, bueno, comenzamos con Ale, que vamos a empezar a abordar cómo usamos mercado pago y cómo los implementamos en nuestro negocio online. Ale, te dejo la palabra, ya el taller todo tuyo. Bueno, ¿cómo andás, Mica? Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, espero que estén conectados, se estén escuchando bien. Si tienen alguna consulta la pueden dejar por el chat, vamos a ir contestando a medida que vayan surgiendo consultas repetitivas. Mica seguramente en algún momento me frene si hay algo que necesitemos responder. Yo mientras les voy a ir contando todo lo que vemos desde Mercado Pago, que es importante para ustedes que tengan como herramientas para poder potenciar sus ventas en su e-commerce, para que el que nunca lo hizo pueda empezar a vender en el mundo online, y el que empezó hace poquito pueda seguir desarrollando, seguir creciendo y vendiendo cada vez más, porque hoy la verdad que el mundo online está creciendo como muy pocos negocios en el mundo, y es súper, súper importante estar presentes y que la gente nos conozca dentro de nuestra página web. Lo primero que voy a hacer es, les voy a compartir pantalla, para que puedan ver la presentación que tengo preparada para ustedes, y vamos a ir repasando de a poquito todos los puntos desde... Díganme, si ahí se ve bien Mica, me podés dar vos una ayuda. Se ve perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces como les decía, les diría que ustedes se lleven herramientas para poder potenciar su e-commerce, para poder vender más, para poder entender qué es lo importante, qué es lo que busca hoy la gente, y cuáles serían las características principales que necesitamos como procesador de pagos, y cuáles son los partners que vamos a ir a buscar para que nos dejen darle una buena experiencia al usuario de compra desde que inicia en nuestro sitio hasta que le llegue el producto a su casa. Primero, les quería mostrar algunos datos del e-commerce de Argentina 2019, que me parece interesante, como para que tengamos un orden de magnitud y entender dónde está posicionado el e-commerce en Argentina. Tenemos que... ¿Cuántas personas creen ustedes que han hecho una compra en e-commerce de Argentina en 2019, por empezar? Para los que no son de Argentina, les cuento que tenemos una población de 45 millones de personas, y más o menos el 47, 48% de la población es población económicamente activa. Es decir que más o menos el 22 millones de personas, 23 millones de personas serán las que están económicamente activas. En 2019 hubo 18 millones de personas que hicieron una compra online al menos una vez, y más del 90% de estos usuarios ya lo había hecho anteriormente. Es decir que cada vez más gente se suma a la compra online, cada vez más gente se anima a comprar un producto online, que también deja de ir a la tienda física y prefiere hacerlo desde su casa, con la comodidad que eso implica, y poder elegir tranquilo el producto, navegar varias páginas web y elegir el que más les gusta. Después, les quería dar el dato que a mí me sorprendió bastante cuando lo leí, que es ¿Cuántas personas de estos 18 millones hicieron una compra desde el celular? Porque hace tres años, en 2016, la gente lo que hacía muchísimo era buscar por el celular, pero terminaba comprando desde la computadora, porque le daba más seguridad, la gente no tenía mucha confianza en lo que era la compra web a través de un celular, porque las páginas no se veían bien, porque no estábamos muy acostumbrados a la utilización de este canal para comprar, pero en 2019, el 43% de esas personas que compraron online en Argentina hizo al menos una compra desde un dispositivo móvil. Es un 8% más que en 2018 y es más del doble de lo que sucedía en 2016. Ale, te interrumpo porque nos consultan si podés explicar qué es e-commerce. El e-commerce vendría a ser la tienda online, es el comercio electrónico. Es donde uno publica sus productos a través de una web y eso les permite a las personas buscarlos desde la computadora, desde un celular o desde una tablet y encontrarlos para poder hacer la compra desde su casa, desde un dispositivo móvil o desde una computadora. Bien, sigo. Otro de los datos interesantes es que más del 65% de la gente que compra en Argentina ya es un comprador regular. Es decir, que compra más de una vez por mes en el e-commerce. Es un montón. Dos de cada tres personas hacen una compra por mes mínimo en e-commerce en Argentina. Y el dato más interesante de todos es ¿cuánta facturación hubo en Argentina en e-commerce el año pasado? 43.000 millones de pesos que es un 76% de crecimiento año contra año y si nosotros miramos los números que tenemos a 30 de junio de 2020 perdón estimamos que el e-commerce puede llegar al billón de facturación este año. De ser un 150% respecto del 2019. Un número que la verdad llama muchísimo muchísimo la atención. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco a lo que sería vender en el comercio electrónico vender en una tienda online cómo hacer para que los consumidores nos encuentran nos conozcan entren a nuestra página web nos compren y nosotros podamos vender a través de internet. Cuando termine esta charla a mí me gustaría que ustedes puedan contestar estas tres preguntas que vamos a ver ahora y vamos a ir repasando a lo largo de todas las diapositivas. La primera es cómo estar donde el cliente elige comprar porque en internet a diferencia de en el mundo físico la web es universal uno navega por internet y uno navega a través de Google o a través de un buscador. Entonces yo tengo que poder mostrarme y tengo que saber dónde tengo que estar para que la gente me encuentre y para que la gente me elija a mí y entre a mi sitio y voy a comprar. ¿Cómo potenciar mis ventas? Es decir cómo hacer para que la gente no solo entre a mi sitio web sino que me compre y que esas ventas día a día sean cada vez mayores y que la experiencia que yo le doy a mis usuarios sea cada vez mejor. Entonces ¿Cuáles son los principales desafíos que yo tengo para poder lograr esto? Para poder potenciar mis ventas y para que la gente me encuentre a mí y sepa dónde estoy y pueda comprar mis productos. A lo largo de todas las dispositivas vamos a ver seis diferentes conceptos. Vamos a frenar más en algunos que en otros que me parecen que son los más relevantes. Luego el concepto de marketplace, el concepto de tienda online propia y el concepto de procesador de pagos creo que son los tres más importantes. Y luego vamos a tener el proceso de logística que es un partner fundamental para nosotros a la hora de tener un e-commerce. Vamos a pasar un poco por publicidad, por marketing digital y por último por los créditos que ofrecen ciertos procesadores de pagos como mercado pago para quien vende a través de su plataforma. Bien, la primera pregunta que uno se tiene que hacer me parece cuando está tratando de arrancar un e-commerce o cuando recién arranca con la venta online de sus productos es ¿cómo llevo a más gente? Yo necesito tener el mayor alcance posible, necesito que me conozca a la mayor cantidad de gente posible para así poder potenciar mis ventas y que cada vez mis productos sean más vendidos. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es marketing digital me parece. El marketing digital es una herramienta fundamental cuando uno tiene una tienda online, cuando uno publica sus productos en internet, ya sea a través de un marketplace o sea a través de su propio e-commerce, de su propia página web. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el marketing digital? Vamos a buscar al consumidor, nosotros vamos a estar en donde él me está buscando, me voy a mostrar y voy a mostrar mis productos para que los conozcan, para que me conozcan a mí, para convertirme en un referente y para que la gente entre a mi sitio web y me pueda comprar. Yo voy a buscar también cuando esté desarrollando mi commerce, cuando esté vendiendo por primera vez mis productos en internet, tener alcance. ¿Qué significa tener alcance? Significa tener una cobertura geográfica lo más amplia posible porque en internet, a diferencia de que cuando yo estoy en el mundo físico que la gente que me va a venir a comprar es gente que está cerca de mi negocio o gente que se puede trasladar en auto o en transporte público hasta mi negocio, lo que sucede cuando yo vendo en internet es que la gente me consulta de todo el país, no me consulta únicamente desde las cercanías de mi negocio. Entonces, yo voy a necesitar tener más alcance, voy a necesitar tener la capacidad de poder hacer la entrega de mis productos en cualquiera sea el punto que me consultaron a mí a través de internet. Yo voy a buscar también herramientas complementarias para que todo esto suceda. Yo voy a tener la inversión en marketing digital, voy a hacer que la gente conozca mis productos, voy a hacer que la gente que por mi página web voy a tener el alcance necesario para poder hacer la entrega de esos productos, pero yo también voy a necesitar poder cobrar a través de internet, poder procesar un pago y que la gente que me quiere comprar efectivamente haga esa compra y no pierda la... y yo no pierda esa venta. Entonces, como herramientas complementarias nosotros vamos a tener la logística como dijimos recién, el procesamiento de los pagos y los programas de reputación. ¿Quién es el que a mí me da una solución integral para todos estos puntos del marketing, del alcance del procesamiento de pagos? Un marketplace. Un marketplace es la primer vidriera que uno tiene cuando quiere vender sus productos a través de internet. ¿Por qué tiene millones de usuarios registrados? Porque el marketplace tiene un procesador de pagos integrado, tiene una logística integrada, una solución ya predefinida por ellos, hace la inversión de marketing, me trae él el tráfico a la página, hace que la gente conozca mis productos y además tiene programas de reputación que potencian mis ventas. Es decir, que si yo estoy en un marketplace en el cual vendo mis productos y yo lo hago de una manera adecuada y la gente está conforme con mi servicio, yo voy a tener una mejor reputación y van a ser más conocidos mis productos dentro de esa marketplace. Por eso siempre es bueno tener su propio sitio web en donde uno publica sus productos y en donde uno tiene su marca propia, pero también el marketplace, sobre todo en los primeros comienzos, es una herramienta fundamental, es una vidriera, es la forma de hacernos conocer, de llegar a muchísima más gente, más fácil, más rápido y sin tener que tener una inversión de dinero grande. bien, ahora vamos a meternos un poquito más en lo que sería tener una tienda online propia, un e-commerce propio, poder vender mis productos a través de mi propia página web y no hablando del marketplace que veníamos hablando recién. ¿Qué es lo que yo voy a buscar cuando desarrolle mi propio e-commerce? Yo voy a buscar que mi e-commerce se pueda ver y esté presente en todos los canales por los cuales me puede buscar un comprador o un consumidor. Si la persona me quiere buscar a través de una computadora tiene que poder hacerlo, si la persona me quiere buscar a través de un celular tiene que poder hacerlo y si la persona me quiere buscar a través de una tablet o a través de cualquier otro dispositivo móvil tiene que poder hacerlo. Ese concepto se llama omnicanalidad, es decir, estar presente en todos los canales de venta que existen. Eso es fundamental y es una palabra que vamos a ver bastante a través de toda esta charla sobre el e-commerce. ¿Qué vamos a buscar también cuando desarrollamos nuestro e-commerce? La personalización. Es decir, que la gente nos reconozca, que la gente sepa que somos una marca, que conozca nuestros productos, que sepa nuestro nombre y dejar de ser un vendedor dentro de los miles de vendedores que hay en un marketplace. El marketplace es un gran complemento, como dijimos antes, es una vidriera excelente donde no requiere absolutamente nada de inversión de mi parte. Pero cuando yo tengo mi propio e-commerce lo que quiero es que la gente me identifique, que la gente sepa quién soy y que la gente busque mis productos y les guste mis productos. ¿Qué voy a necesitar yo para que la gente, a pesar de que me reconoce, me busque, yo estoy en todos lados y me termine comprando, le voy a tener que dar una buena experiencia de usuario? Le voy a tener que dar facilidades, le voy a tener que dar soluciones rápidas, le voy a tener que convencer de que mis productos son buenos y no solo hasta el momento en el cual la persona lo compra, sino que la experiencia va a terminar cuando la persona recibe el producto, porque si la persona recibe un producto distinto al esperado, la experiencia no termina siendo buena. Y yo les aseguro que una mala experiencia puede llegar a tener un impacto tan negativo como miles de buenas experiencias. Entonces, es fundamental que ustedes le den una buena experiencia, que el sitio sea fácil de navegar, que el sitio esté en todos los dispositivos conocimos recién, en una computadora, en una tablet, en un celular, y que la gente si busca algo en el e-commerce lo encuentre fácil, sencillo y rápido. Todos estos tres pilares que vimos recién no tienen sentido si nuestro sitio no es responsive. ¿Qué significa que no sea responsive? Que es otra de las palabras que vamos a ver mucho a lo largo de toda la charla. Que el sitio funcione bien en la tablet, que el sitio funcione bien en el celular, no solo que funcione bien en la computadora. Porque si yo tengo un sitio web que se ve mal en una tablet, o tengo un sitio web que se ve mal en un celular, la gente va a querer navegarlo, la experiencia va a ser mala, y no me va a terminar comprando, y no solo eso, sino que posiblemente si la persona me encontró desde la computadora y después quiso terminar la compra desde el celular o desde una tablet, porque en ese momento tenía eso al alcance y no puede hacerlo, la buena experiencia que yo le di a través de la computadora va a quedar totalmente opacada por la mala experiencia que está teniendo al intentar hacer la compra desde un celular o desde una tablet. ¿Qué vamos a buscar cuando nosotros estemos desarrollando mi tienda online? Vamos a buscar que sea fácil y rápida la implementación de la tienda online. Yo como estoy empezando a desarrollar mi propia tienda online y como estoy empezando a vender a través de este nuevo canal, necesito que sea sencillo para mí, porque yo no tengo los recursos, no tengo las herramientas y tampoco tengo el conocimiento necesario como para desarrollar algo súper complejo. Entonces tengo que buscar a lo que sea fácil. Voy a buscar que mi tienda online esté optimizada en todos los dispositivos. Justamente lo que acabamos de decir, que esté optimizada en todos los dispositivos, ¿qué significa? Que sea omnicanal, que esté en la tablet, que esté en el celular, que esté en una computadora de escritorio y que esté en una laptop. No solo eso, sino que tiene que ser responsive. Porque ¿para qué voy a estar en todos los dispositivos si después el sitio web no se ve bien en los dispositivos? Por eso estos dos conceptos que les acabo de mencionar, recuérdenlos, son súper, súper importantes. ¿Qué vamos a buscar también? Que nuestra tienda online sea escalable, porque si nosotros estamos recién arrancando, hacemos las cosas bien y nuestras ventas empiezan a incrementar mucho, necesito poder gestionar el stock de manera masiva, necesito poder gestionar mis ventas de manera masiva, necesito poder editar mis publicaciones de manera masiva. Yo no puedo estar subiendo y bajando stock de a uno o cambiando precios de a uno porque si yo tengo muchísimas ventas, estoy perdiendo demasiado tiempo en algo que tendría que poder solucionar más rápido, más sencillo y enfocar mis esfuerzos en otras áreas como puede ser la logística, como puede ser el marketing digital, como puede ser el entender qué es lo que quiere mi usuario. Por último, voy a buscar que mi sitio web tenga el posicionamiento optimizado en los motores de búsqueda, es decir, que mi sitio web esté bien adaptado para cuando un comprador hace una búsqueda orgánica por Google, por ejemplo, mi sitio web esté bien posicionado naturalmente. Si no estamos bien posicionados, nos va a suceder que vamos a aparecer muy lejos de la vista de nuestro potencial cliente y posiblemente perdamos potenciales ventas. Bien, acá lo que les quería mostrar era un ejemplo de un sitio web de una tienda online personalizada, en donde uno puede adaptar los banners, por ejemplo, de publicación, arriba vemos un teléfono celular y a la derecha vemos una tablet, esos productos y el diseño de esos banners los elige el dueño de la página web. Cuando uno está en un marketplace no tiene esa flexibilidad. Cuando uno está en un marketplace lo que hace es publica con los formatos y con los diseños que el marketplace nos impone. En una página web yo puedo poner mi logo en todos los lugares que yo deseo, puedo poner los productos en el orden en el que a mí me conviene, puedo poner los productos que quiero mostrar arriba, los productos que no quiero mostrar abajo, puedo ir rotando esos productos y esa decisión depende únicamente de mí. Las categorías que yo tengo en mi commerce las defino yo, el buscador lo pongo yo en donde quiero, tengo muchísima más flexibilidad cuando yo tengo mi propio e-commerce que cuando tengo un marketplace. Y logro así que la gente me identifique, logro que la gente sepa quién soy, logro que la gente conozca mis productos mucho mejor que lo hace desde un marketplace. También les quería mostrar un ejemplo de un sitio web omnicanal. Es decir, un sitio web que se ve desde una computadora, que se ve desde un celular y que se ve desde una tablet. No sé si se llega a ver porque no veo el tamaño que ustedes ven de la pantalla, pero si pueden identificarlo van a ver que el diseño de la computadora es distinto al diseño de la tablet y es distinto al diseño del teléfono. ¿Por qué? Porque son tamaños de pantalla diferentes. Entonces uno no puede mostrar con el mismo formato en los tres lugares, en los tres dispositivos lo mismo. Si bien los productos que se muestran son iguales, estoy mostrando una silla, estoy mostrando un juego de jardín, estoy mostrando el logo de mi marca, el nombre de mi marca, pero lo estoy haciendo en distinto posicionamiento. ¿Para qué? Para que se vean bien los tres dispositivos y yo poder estar en los tres dispositivos, lograr mi omnicanalidad y también que sea responsive, lo que habíamos dicho antes. Se tiene que ver bien nuestro sitio web en todos los dispositivos en los cuales yo esté presente. El tercer pilar que habíamos charlado era el de la buena experiencia del usuario, la buena experiencia del comprador. Es fundamental que nosotros logremos que nuestro usuario termine la compra fácil, rápido y que esté conforme con el proceso de compra. Que mi comprador encuentre fácil los productos que quiere buscar, que sean claros los mensajes, que el precio es sea claro que el producto que él recibe sea igual o muy parecido al producto que viene en la página web y que no sea algo diferente porque si no, no va a estar conforme con la compra en sí. Y para eso lo que hice fue ponerles dos ejemplos de dos páginas web, una que a mí me parece que está muy bien diseñada y que tiene una buena user experience y otra que me parece que tiene algunos puntos en los cuales se pueden mejorar. La primera es esta. Es una página web de moda, de ropa, en donde uno ve las fotos de los productos y nada más. Lo único que yo estoy viendo en este momento son las fotos. La otra página es una página también de moda, muy similar, en el cual yo veo las fotos un poco más chicas. ¿Cuál es la principal diferencia que yo veo? Acá veo la foto completa. Veo todos los productos que tiene puesta la chica. Y abajo veo el precio y el nombre del producto que yo estoy comprando. ¿Qué me pasaba en la página anterior? Vamos a volver. Yo no veía la foto completa y yo tampoco veía qué producto es el que me estaban queriendo vender. a diferencia de acá que yo veo todo bien. El mensaje es claro, las fotos están bien sacadas, están completas. Me parece que la experiencia en este caso es mucho mejor. ¿Qué pasaba en la otra página? Yo tengo que bajar para poder ver qué es lo que me querían vender. No solo eso, sino que el producto que me quieren vender es la camisa. Y yo cuando bajo y veo el precio, veo los pantalones, veo la cartera y veo las zapatillas o las sandalias. Entonces, el usuario puede no estar entendiendo bien el mensaje, puede no estar sabiendo si quiere comprar la campera, si quiere comprar las sandalias y cuando vio el precio y se dio cuenta que lo que iba a comprar era la camisa, no lo está viendo. Entonces, la experiencia de la segunda página me parece mucho mejor que la primera. La otra es la experiencia del usuario de compra que me gustaría destacarles es el proceso del checkout. Es decir, todos los datos y todos los que yo le voy a pedir a mi cliente para poder completar el proceso de compra. Esto es muy importante porque tenemos varias etapas en las cuales yo le tengo que pedir datos personales, datos de facturación, datos de entrega, procesamiento del pago y la página que es la página de congrats se le llama. La página en la cual yo le doy el mensaje es si el pago está aprobado o está rechazado. Entonces, nosotros tenemos que analizar muy bien qué es lo que está pasando en nuestro sitio web en cada uno de estos pasos. Es importante que ustedes midan cuántos usuarios llegan al punto uno y cuántos usuarios llegan a finalmente concretar la compra. ¿En cuál de todos estos pasos se nos están cayendo los usuarios? ¿Se me están cayendo cuando les pido la información personal? Bueno, capaz que les estoy pidiendo mucha información. Con un mail, un teléfono y un nombre me alcanza. ¿Para qué le voy a pedir más datos? Si se me está cayendo en la parte de la facturación y bueno, pensemos en qué podemos hacer, tomemos los datos de la facturación como los datos del usuario. Pongámosle un botón que diga tomar los datos de usuario y que no los tenga que volver a completar o que no tenga que volver a completar algo diferente. Después, en el procesamiento del pago, uno ahí va a tener que pensar en qué proveedor de pago es el que mejor me es más funcional a mi página web y no va a depender tanto de ustedes sino que va a depender más del proveedor de pagos. Y ahora sí, ya nos metemos en el procesador de pagos. Mercado Pago obviamente es uno de los procesadores, es el procesador de pago más grande de Argentina y la verdad que la solución que brinda está muy pensada de cara al usuario. La experiencia del usuario es muy buena, es sencilla y es rápida porque lo que buscamos es tener la mayor conversión de ventas posibles. ¿Qué es lo que yo voy a buscar entonces cuando elija a mi proveedor de pagos? Yo lo que voy a buscar es ya lo tenemos súper conocido el primer concepto que sea omnicanal que el procesador de pagos se pueda abrir desde un celular desde una tablet desde una computadora que tenga muchos medios de pago que ese procesador me tiene que a mi permitir aceptar todas las tarjetas de crédito todas las tarjetas de débito medios de pago en efectivo dinero en cuenta como sucede con Mercado Pago porque cuantos más medios de pago yo le ofrezco a mi cliente más chances de convertirlo en venta tengo si la persona tiene una tarjeta que yo no acepto en mi commerce esa persona no va a completar la compra y va a ser una venta que yo estoy perdiendo. Es súper importante la prevención de fraude de los motores ¿Por qué? Porque si el procesador de pagos que me está procesando el pago no me hace una buena prevención de fraude a mí me van a desconocer los pagos y después yo voy a perder las ventas voy a haber entregado el producto y no voy a haber recibido la plata. Es súper importante obviamente concepto súper conocido que sea responsive yo necesito que si la persona está completando la compra desde el celular pueda hacerlo de una manera fácil sencilla y rápida que sea amigable ¿Qué más voy a buscar en el procesador de pagos? Bueno que sea rápido y fácil de integrar lo mismo que en mi sitio web yo como estoy empezando con mis ventas no tengo un equipo de desarrollo grande no tengo un poder de inversión muy alto entonces ¿Qué hago? Busco algo que sea sencillo y rápido Es muy importante la financiación también cuando uno busca un procesador de pagos sobre todo acá en Argentina es súper importante si el procesador de pagos me puede ofrecer convenios con bancos que yo nunca tendría acceso eso es un valor agregado enorme para mí porque la gente va a buscar el procesador de pagos que tiene esa promoción y si yo tengo ese procesador de pagos voy a concretar un montón de ventas extra a las que yo tendría por mis propios medios Por último que la conciliación sea sencilla es decir que me dé reportes claros que sean fáciles de bajar y que tengan toda la información necesaria para que yo pueda entender cuántas fueron mis ventas cuánto es lo que yo facturé cuánto es lo que me rechazaron y que yo pueda accionar sobre eso mismo ¿Qué más voy a buscar en un procesador de pagos que tenga el mayor uptime posible? ¿Qué es el uptime? Es el tiempo que el procesador de pago está funcionando y está pudiendo procesar pagos En internet es muy común escuchar el concepto esto está caído ¿Qué significa esto está caído? Que no está funcionando Entonces yo necesito que mi procesador de pago funcione 24 horas por día los 365 días del año porque si alguien me quiere comprar un domingo a la una de la mañana y yo quiero que el domingo a la una de la mañana si alguien me quiere comprar pueda comprarme Entonces como obviamente estar 100% funcionando 365 días del año 24 horas por día es imposible lo que yo busco es un uptime del 99,5% del tiempo o más Voy a buscar también que ese procesador de pagos tenga procesos de contingencia es decir cuando yo no estoy funcionando como procesador de pago y esto es algo que Mercado Pago tiene por eso me parece que en Argentina si no es la mejor opción es una de las mejores opciones para que ustedes integren Vos cuando no está funcionando porque la conexión con las tarjetas está caída lo que hace Mercado Pago es encolar los pagos guardar los pagos resistirlos hasta que esa conexión se levante y luego procesarlos de esta forma ustedes no pierden esas ventas el Mercado Pago dejó de funcionar pero los pagos se van a procesar igual ¿Qué más voy a buscar? Ya lo dijimos mix de pagos promociones o sea que tenga la mayor cantidad posible de medios de pago y que tenga promociones para que yo pueda aumentar mis ventas y potenciarlas a través del procesador de pagos que la experiencia de pago sea buena que la experiencia de pago sea lo más sencilla y corta posible nosotros estamos tendiendo a tener un checkout one click ¿Qué significa one click? que la persona completa los datos todos juntos en una sola pantalla hace un click y concretó la compra obviamente eso es súper complejo nosotros no llegamos a one click pero sí logramos que en tres pasos la persona complete todos los datos necesarios y se procese el pago es súper rápido es súper sencillo y la verdad que es muy interactivo nuestro checkout se los voy a mostrar en las próximas diapositivas ¿Qué más tengo que pedirle a mi procesador de pagos? que la persona me pueda pagar como un invitado porque no todo el mundo tiene cuenta de Mercado Pago entonces si yo lo obligo a que la persona tenga cuenta de Mercado Pago lo que va a pasar es que esta persona no me va a poder pagar Mercado Pago acepta que le paguen como invitado sin necesidad de tener una cuenta de Mercado Pago lo último obviamente de nuevo que sea responsive ¿Qué voy a necesitar cuando a mí me rechacen un pago de mi procesador de pago? ¿Qué voy a esperar yo que haga mi procesador de pagos cuando a alguien le rechacen un pago? Que dé mensajes claros si el pago se le rechazó porque la persona no tenía fondos en la tarjeta yo que voy a buscar que el mensaje sea no tenés fondos en la tarjeta pero va con otra tarjeta porque ¿qué pasa? si mi procesador de pagos lo que hace es decirme tu pago está rechazado y no me explica el motivo la persona posiblemente reintente con la misma tarjeta le vuelva a rechazar el pago y después de dos o tres intentos desista y yo pierdo una venta si el mensaje es claro la persona va a reintentar va a cambiar el medio de pago y seguramente yo concrete la venta y no sea una venta perdida por eso es súper importante eso también es importante que permita pagos con dos tarjetas porque si la persona no tiene fondos en una tarjeta pero puede pagar con dos tarjetas yo le tengo que permitir hacer eso a la persona para no perder la venta por último lo que tengo que buscar en el procesador de pagos es que tenga una buena prevención de fraudes ya la mencionamos la repetimos cortito que tenga un buen balance entre que me dé una muy buena aprobación cuestión de que yo no pierda ventas pero que me cubra de los potenciales contra cargos o desconocimientos de compra que a mí me hacen perder plata ¿Cuáles son los medios de pago? Estos son medios de pago en Argentina lo aclaro por las dudas estos son todos los medios de pago que tiene Mercado Pago disponibles hoy que son básicamente todas las tarjetas de crédito todas las tarjetas de débito los puntos de medios de pago en efectivo más más grandes del país como Rappi Pago Pago Fácil Cobro Express y también acepta dinero en cuenta de Mercado Pago todos los medios de pago son súper relevantes si bien el share de tarjeta de crédito la cantidad de pagos que pasan por tarjeta de crédito es el medio de pago más relevante en cualquier país hoy tarjeta de débito en Argentina es un 12% de los pagos hoy el pago los pagos en efectivo son un 12% del total de los pagos que recibimos en Mercado Pago y dinero en cuenta de Mercado Pago es un 7% de los pagos que recibimos hoy dinero en cuenta ya es un medio de pago relevante es un medio de pago con nombre propio y es súper súper importante que ustedes puedan aceptar este medio de pago porque hay mucha gente que lo elige hay mucha gente que vende en Mercado Libre recauda dinero y utiliza el dinero en cuenta para pagar cualquier compra que él hace en otra página de internet hay gente que elige pagar en efectivo porque los ingresos que él tiene no todos acá en Argentina son legales hay mucho hay mucho informal hay mucho trabajo informal entonces es un medio de pago súper relevante también para nosotros bien acá les quería mostrar los dos tipos de checkouts que existen uno es un checkout personalizado que es para un sitio web que ya está en una segunda o tercera etapa de desarrollo en la cual yo tengo una identificación de marca propia en donde yo quiero que la gente esté en mi sitio y termine la compra en mi sitio que no le aparezca ningún pop-up ni nada que lo saque de mi sitio sino que la experiencia sea de punta a punta dentro de mi propio sitio web entonces lo que nosotros vemos acá es que el formulario para completar los datos de la tarjeta se completan en esa misma página web luego que yo completé los datos de entrega yo completé mis datos personales completo los datos de la tarjeta y por otro lado tenemos el checkout de mercado pago que ahí está un poco interactivo no sé si lo llegan a ver pero tengo un videíto que les voy a mostrar ahora en un minuto el checkout de mercado pago como les decía ven que es súper interactivo uno va completando los datos de la tarjeta la tarjeta le va cambiando de color se le va a dar vuelta para cuando él tenga que poner el código de seguridad le va a marcar en donde está el código de seguridad le pide el DNI las cuotas y paga acá son 30 segundos de video es la experiencia del checkout de mercado pago para que la puedan ver espero que se esté viendo bien si no Mica me avisan si no se está viendo el video si se ve bien perfecto vieron como la tarjeta cambia de color se da vuelta a uno le piden el DNI y el número del DNI se va completando acá te piden que elijas la cantidad de cuotas en las que vos querés pagar y uno paga bien este es un ejemplo de un checkout que no es responsive se acuerdan del concepto que veníamos viendo es decir un checkout que no se va a ver bien cuando la persona quiere ir a pagar yo estoy buscando por ejemplo acá es un pasaje me quiero ir de viaje a algún país y lo que yo hago es elijo las fechas voy al botón de pagar y cuando voy al botón y se me abre el checkout me pasa esto no veo donde tengo que completar los datos de la tarjeta no veo los colores de la página donde estoy no me da confianza realmente yo no sé si estoy pagando en el lugar que tengo que pagar y la verdad que no me da mucha seguridad esta experiencia que me está dando este cliente ¿qué pasaría esto mismo si tuviésemos un checkout de mercado pago integrado? yo tengo el buscador elijo las fechas elijo la ciudad de origen elijo la ciudad de destino voy a pagar con mercado pago y se me abre un checkout que es responsive a celular es decir que yo veo bien la tarjeta entiendo bien qué es lo que tengo que completar dónde lo tengo que completar y me da mucha más seguridad y tranquilidad de que mi pago se está procesando y a mí me van a dar el pasaje que estoy comprando por último omnicanalidad no sólo es un concepto para el mundo online sino que ahora se extiende a estar en todos los canales de venta posible el mundo físico más el mundo online hoy en el mundo físico el pago es un código QR es un nuevo medio de pago ya súper instalado sobre todo en lo que son las principales ciudades de acá de Argentina así que si ustedes ofrecen un sitio web y tienen sus productos ahí también tienen su negocio en el mundo físico no se olviden de tener la opción de código QR porque posiblemente muchas personas les pregunten si se puede pagar con código QR sobre todo en el contexto en el que estamos hoy de coronavirus en el cual la gente va a tender a evitar el intercambio de la tarjeta del papel para firmar la birome tener código QR es una opción muy muy importante nosotros también como mercado pago tenemos nuestros postnet móviles chiquititos que son los mercado pago point los puede Hola, hola lo perdimos a Ale sí, sí lo perdimos a Ale no sé si Gonzalo o Agostina puede tomar el mando si no seguimos con sitio simple ahí está Ale, ¿estás ahí? sí, sí ahí está listo todo tuyo vas a tener que volver a compartir pantalla ok, ok ¿me escuchan bien? ahora sí perfecto bien dale, voy ¿dónde estaba? acá creo que estaba bien, perdón chicos una desconexión entonces les decía vamos a pasar por lo que es un partner de logística bien, perfecto es lo que yo voy a buscar como les decía antes la experiencia del usuario no termina en mi página web la experiencia del usuario va a terminar cuando yo le entre el producto y la persona esté conforme con el producto que recibió entonces es importante que si yo voy a buscar tener alcance nacional que yo tenga un partner logístico que me acompañe en la calidad del servicio que yo quiero dar es decir que pueda hacer entregas en todo el país que tenga tiempos de entrega confiables y que se cumplan con esos tiempos de entrega que sea seguro es decir que el producto le llegue sin defectos al cliente y es súper importante que el partner logístico me ofrezca un tracking que la persona sepa en dónde está su producto porque si la persona no sabe dónde está su producto ustedes pónganse del otro lado y piénsenlo compro me compro un celular gasto pongámoslo en dólares 500 dólares en un celular y yo no sé dónde está hasta que no me llega y puede ser que tarde una semana en llegarme desde que yo lo compré y me cobraron la tarjeta hasta que me llegó estoy impaciente estoy ansioso estoy inseguro entonces es súper importante que mi proveedor logístico me dé esa capacidad de darle seguimiento a mi comprador para que él esté tranquilo y seguro y seguro de dónde está su producto por último publicidad es súper importante lo vimos al principio marketing mostrarme hacerme conocer que la gente me encuentre que la gente vea mis productos que la gente sepa dónde estoy yo entonces ¿qué voy a buscar cuando yo estoy invirtiendo en marketing? voy a buscar optimizar mi inversión lo más posible es decir aparte de buscar el público target mío tener la mayor conversión posible e invertir el menor dinero posible dentro de las campañas que yo voy a hacer ¿dónde puedo hacer campañas? en redes sociales puedo hacer campañas en Google puedo hacer campañas hoy en día por Facebook Instagram cualquiera de todos los canales más conocidos que hoy ya son tienen cada uno nombre propio antes era Google hoy yo creo que Facebook e Instagram son igual de fuertes y uno tiene que estar en todos lados para poder hacer una campaña bien optimizada recomendación que les podemos dar es que piensen como el comprador piensen si el comprador está buscando mis productos ¿qué palabras pondría en Google? ¿cómo lo buscaría? ¿qué es lo que a él le gustaría ver? ¿cómo le gustaría verlo? ¿qué es lo que yo puedo hacer para que mi comprador vea lo que quiere ver y no se encuentre con otra cosa? por último lo que les había dicho es una sola diapositiva de mercado créditos es una posibilidad que que nosotros tenemos como procesador de pagos a todos los que vendan a través del mercado pago tengan historial de ventas y llegan a un nivel de facturación determinado se les habilita la posibilidad de obtener un crédito para su propio e-commerce para poder expandirse para poder hacer inversión y para poder seguir creciendo ese crédito se activa en el momento se les acredita en el momento y ustedes lo van a ir pagando a medida que van vendiendo es súper rápido súper ágil no pedimos todos los papeles que pide un banco y no se pide todo el historial como tener una sociedad presentar balances que son todos problemas que a uno le pueden surgir a la hora de pedir un crédito a un banco para su propia tienda online esto en un resumen les paso súper rápido perdón que me extendí pero el resumen de todo lo que vimos es que vender en un marketplace y tener tu propio e-commerce son complementarios no se olviden el marketplace me sirve como vidriera pero mi propio e-commerce me va a dar personalización me va a dar identidad de marca y va a hacer que la gente me conozca mejor siempre tengo que pensar desde el punto de vista del comprador tengo que ponerme en su lugar tengo que tratar de navegar mi sitio web como si fuese un comprador practicarlo mil veces conocer mi sitio web mejor que nadie hacerlo desde un teléfono hacerlo desde una tablet hacerlo desde la computadora detectar defectos y mejorarlos estar constantemente mejorando la experiencia y pensando como si yo fuese un comprador qué es lo que quiero qué es lo que busco brindar un sitio responsive no se olviden de esa palabra súper súper importante es clave dar un buen servicio preferible si alguien no está conforme con el producto con el producto que le llegó decirle devolvemelo por más que ustedes sepan que la persona recibió el producto que tenía que recibir y ustedes hicieron las cosas bien mejor decirle devolvanle la plata que la persona les devuelva el producto pierdan la venta pero déjenlo contento respondan las consultas rápido respondan en tiempo y forma cumplen con los plazos de entrega sean lo más pro comprador posible por así decirlo la personalización del sitio obviamente aumenta las ventas si uno tiene un sitio web con identidad propia y la gente conoce la marca le da seguridad y les va a dar más conversión medir todo es lo que veníamos charlando es ser conscientes de todo lo que está pasando dentro de mi sitio web ver todas las personas que entran dónde se frenan dónde estoy perdiendo más cantidad de personas y entender qué es lo que puedo hacer yo para mejorar eso ofrecer financiación promociones eso es clarísimo cuantas más promociones propias tengo cuantas más medios de pago fresco y más beneficios le doy al cliente más ventas voy a generar buscar la omnicanalidad lo mismo que con Responsive conceptos súper claves súper importantes que la experiencia sea buena por cualquiera de todos los canales que la gente me busque darle seguridad a mi cliente a mi comprador ya sea si yo vendo productos certificados mostrar los certificados a la hora de la búsqueda que la persona esté tranquila de que yo le estoy vendiendo el producto que le estoy diciendo que le voy a vender y por último invierten en tráfico online es súper importante si no hay tráfico no hay ventas entonces vale la pena y yo les aseguro que van a ver los resultados si hacen bien las cosas y si el sitio web de ustedes está bien bien Responsive y está por todos los canales que tienen que estar muchas gracias disculpen la extensión pensé que iba a durar 10 minutos más 10 minutos menos no hay problema ahora vamos a seguir con los últimos minutos con Maxi y los esperamos un ratito más que se queden ahí que termine Maxi así resolvemos todas las consultas juntos Maxi estás por ahí dale dale acá estoy te quedan estos últimos 8 minutitos así 5 minutos para preguntas dale perfecto comparte la pantalla no sé si se ve si perfecto te escuchamos un poquito bajito ok ahora subo un poquito el micrófono no sé si escucha un poco mejor si bueno empezamos con que es sitio simple bueno básicamente sitio simple es un constructor de sitios web un site builder que brinda la posibilidad de generar o aumentar tu presencia en internet todo esto a bajo costo y una forma fácil o intuitiva que es lo que siempre buscó digamos don web y sitio simple bueno que la gente tenga acceso a internet y que no sea una barrera que internet sea para todos y justamente eso es uno de los principales objetivos que tenemos con sitio simple las principales características de características perdón de la herramienta bueno como decía tiene un editor muy fácil de manejar e intuitivo o sea una persona que sepa manejar un procesador de texto puede hacer su sitio web esto justamente es para que no tenga la barrera de que mucha gente dice bueno no tengo conocimiento de programación no tengo conocimiento de internet no sé cómo hacer mi sitio y bueno justamente lo que la herramienta es esa posibilidad ¿no? de tener tu propio sitio web inclusive tu tienda vender todo sin tener conocimientos de programación de informática de desarrollo de nada o sea simplemente si saben manejar un editor de texto en dos minutos cinco minutos puede tener tu sitio online funcionando tenemos más de 200 plantillas para que uno pueda elegir el diseño acorde a su sitio web también lo puede personalizar una vez que elige la plantilla tenemos el módulo de tienda online que bueno permite vender y comprar de una forma muy fácil tenemos un sistema multinivel de categorías y subcategorías para que puedas crear todas las categorías y subcategorías que uno quiera tenemos un manejo stock tenemos configuraciones de método de envío de hecho uno puede crear su propio método de envío tenemos diferentes medios de pago como por ejemplo mercado pago tenemos manejo de variantes en las publicaciones por ejemplo si nosotros estamos vendiendo ropa y queremos vender diferentes talles colores y todo eso se puede manejar con variantes tenemos algo muy importante que pide mucho que es la importación y exportación masiva de productos cuando nosotros queremos modificar los precios por ejemplo de nuestra tienda no vamos a tener que modificarlos uno por uno solamente podemos exportarlos el catálogo que nosotros tengamos e importarlo con los precios y se va a actualizar de manera automática tenemos un sistema de consultas personalizadas perdón que ahí se me corrió la diapositiva esto hace que un usuario pueda hacer una consulta sobre un producto o servicio que nosotros tengamos publicado nos llega a nuestro correo y le podemos responder rapidísimo ya que va a tener contacto directo con el usuario tenemos un sistema de descuento y cupones por ejemplo ahora con el tema de hot sale todo eso por ejemplo podríamos tener descuentos automáticos sobre una categoría sobre un producto sobre un conjunto de productos y ofrecerlo a nuestros clientes también tenemos un blog bastante potente que es muy importante para generar contenido para que la página posicione bien tenemos formularios de contacto prearmados para que el usuario no tenga que estar preocupándose prácticamente por nada creación y gestión de email dentro de la misma plataforma uno puede crear su propio email email de contacto no necesita conocimiento básicamente el sitio simple le brinda todas las herramientas como para poder gestionar ese tipo de cosas esto es muy importante la posibilidad de incorporar herramientas de terceros o sea expandir sitio simple con diferentes scripts por ejemplo con chat con encuestas con un montón de cosas tenemos interacción con otros marketplaces como como lo que son muy importantes por ejemplo Google Merchant Center Facebook e Instagram esto quiere decir que nuestro catálogo de productos que tengamos en sitio simple lo podemos compartir en todos esos marketplaces de una manera muy fácil muy rápida sin conocimientos prácticamente tenemos herramientas de SEO incorporadas todo esto para que nuestro sitio pueda posicionarse bien en las primeras páginas de búsqueda de Google y algo que también le agrega mucho valor al producto que tenemos soporte técnico especializado o sea si uno en algún momento tiene un problema y no sabe cómo hacer algo en su sitio web en su sitio simple quiere publicar un producto y no sabe muy bien cómo hacerlo bueno se puede abrir un ticket y va a tener soporte técnico todo el tiempo todos los días y va a recibir respuesta de una manera muy rápida y profesional algunos datos sobre sitio simple bueno tiene más de 7 años en el mercado esto quiere decir que es una herramienta que fue creciendo y madurando es muy importante tenemos más de 30.000 sitios activos o sea son sitios que están vendiendo actualmente tenemos un promedio de 35 sitios nuevos por día tenemos usuarios con más de 20.000 dólares en ventas tenemos usuarios de más de 30 países de toda latinoamérica perdón que se me corre la diapositiva ahí va países de toda latinoamérica Estados Unidos México Europa España de todos lados y se concreta más de mil ventas por día en nuestra plataforma bueno acá una parte muy interesante y también una cuestión social de lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia se habla mucho de la transformación digital pero bueno mucha gente no sabe lo que es y se podría decir que la transformación digital es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología para mejorar y potenciar el desempeño de la misma esto de la transformación digital hoy en día con el tema de la pandemia se está acelerando un montón es algo que se venía hablando de hace años de que bueno tenemos que digitalizarnos tenemos que tener nuestro sitio web hoy en día ya es no es una opción digamos hoy es hacerlo o quedarse digamos en el pasado y perder ventas o cosas peores ¿no? lamentablemente puse esta foto acá donde dice cerrado por fuerza mayor y vemos un local que tuvo que cerrar y bueno nuestra idea con Sitios Simple es ofrecerle una herramienta a todos estos comercios que necesitan vender necesitan buscar una solución a este problema ¿no? de por ahí no poder vender físicamente bueno darle una herramienta con todas las características que ya nombré que que le permita tener otro medio de venta que otro medio de identidad ¿no? que tenga un sitio web acá dejé una una frase de Einstein que dice que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a los países porque la crisis trae progreso y más o menos es grafica lo que puse en la imagen arriba ¿no? o sea uno por ahí no se puede quedar simplemente con con el problema social económico que nos está generando esta pandemia que nos golpea todo y en América Latina tal vez un poco más así que bueno siempre hay una oportunidad de mejorar hay una oportunidad de hacer algo mejor y bueno tenemos las herramientas y Sitios Simples es una muy buena herramienta para eso acá hice un pequeño gráfico con lo que es vender y cobrar online porque mucha gente por ahí tiene miedo de decir bueno a ver tengo mis productos siempre los vendí en mi local ¿cómo hago para venderlo por internet? bueno la verdad que es muy sencillo yo puse a estas personas que serían los usuarios llegan a nuestro sitio web a nuestro sitio simple a través de diferentes diferentes medios puede ser una laptop puede ser un celular puede ser cualquier tipo de dispositivo que tenga conexión a internet una vez que llegan a nuestro sitio dentro de nuestro catálogo es muy fácil hacer la compra en el sitio simple ni siquiera es necesario registrarse se puede hacer una compra sin registro por lo cual un usuario en minutos puede comprar una vez que ya ya seleccionó los productos que quiere comprar va a ir a una plataforma de pago por ejemplo como Mercado Pago todo esto siempre se hace de una manera segura que eso representa el candadito así que no todo eso no se tiene que preocupar la gente que vende ni el que compra porque realmente está 100% asegurado que no va a haber ningún tipo de problema en la transacción y una vez después de que pase por la pasarela de pago en este caso Mercado Pago que la persona elija pagar con tarjeta de crédito con tarjeta de débito o inclusive en efectivo básicamente la plata le llega a la persona que vende sin ningún tipo de problema es todo muy fácil y rápido como les comentaba todo lo que hacemos en sitio simple es muy fácil para el usuario no tiene que hacer mucho más que configurar algunos datos y en esta pantalla que vemos acá es la pantalla de cómo se configura el medio pago del Mercado Pago simplemente tiene que poner el país el client ID y el client secret todos estos datos se pueden sacar en la parte derecha donde dice que si no tiene tu cuenta la puede crear de ahí o sea es muy fácil simplemente siguiendo las instrucciones y copiando los datos ya uno puede incorporar Mercado Pago como método de pago bueno muchas gracias por esto ahí le dejé mi email y mi link de ING por si se quieren contactar y cualquier consulta seguramente la vamos a estar respondiendo ahora gracias Maxi gracias Ale super clara las dos exposiciones creo que entendimos muy bien cómo usar tanto Mercado Pago como Sitio Simple bueno si algo su nombre lo dice es muy simple tanto para construir las páginas web como para vender mediante ese mecanismo recién nos preguntaban en el chat si hay algunos tutoriales para explicar cómo mejorar la estética de los sitios simples cuando ustedes no se dan mucha maña en ese tema somos varios que quizás nos cuesta un poquito más la parte del diseño hay muchos tutoriales pueden ir a nuestra cuenta de YouTube y encontrar todos los talleres anteriores donde explicamos específicamente cómo usar Sitio Simple y damos consejos para hacerlos muchos más estéticos y que faciliten el recorrido a los clientes estamos ya con el tiempo justo pero vamos a contestar algunas de las preguntas Ale hay muchas consultas si Mercado Pago posibilita hacer ventas al extranjero Ale perdón Mica estaba muteado nosotros hoy tenemos el bloqueo de bienes internacionales por una cuestión de seguridad lo que necesitan si quieren vender a través de de un sitio web a otro país abrir una cuenta de Mercado Pago de ese país esa sería la solución que tenemos hoy disponibles porque los pagos se le van a rechazar con bienes internacionales bien otras otras de las consultas bueno hay varias específicas de temas puntuales de cada persona los invitamos a contactarse no sé Ale si los chicos también pueden decir cuáles son las líneas de contacto de Mercado Pago para hacer las consultas si yo lo que tenía preparados algunos links que me parece que les van a servir no estoy viendo las consultas puntuales pero yo tengo desde nuestro portal de ayuda tenés realmente todas todas las respuestas querés que las ponga en el chat los links y que la gente los pueda tomar o querés después te los paso a vos Mike vos los pasas y los publicamos comentamos que este video se los vamos a enviar luego por mail los invitamos a participar de un desafío webinar que subimos ahora al minuto apenas termina el webinar subimos a nuestro instagram el desafío que es donweb y en bajo oficial allí entran participan del desafío y le enviamos este video junto con una pequeña nota ahí podemos incorporar los links hacia todos los que yo vi también estaban preguntando por las comisiones de mercado pago de tarjeta de débito de crédito todo eso está publicado en el mercado pago en distintos como se dice extensiones de la página y yo los tengo todos separados tengo las comisiones de point las comisiones de QR y las comisiones por vender en tu propia tienda online son todos precios muy similares pero tienen ciertas diferencias bien otra consulta un poco más general que podemos compartir entre todos Eugenio nos dice si yo en mi punto de venta tengo promociones específicas y quiero trasladarlas a mi commerce ¿puedo hacerlo con mercado pago? Nosotros hoy no estamos trabajando para que eso se pueda subir de una manera sencilla y rápida porque el modelo por el cual está hoy mercado pago que es el modelo de areador son los números de comercio de mercado pago y son promociones que tiene mercado pago con los distintos bancos pero estamos trabajando para que cada uno pueda subir una promoción sus promociones propias Bien hay muchas consultas de mercado pago Pablo nos dice ¿tienen algún sistema de reservas o alojamientos o algo que el producto tenga fecha como ticket para conciertos? Me perdí a ver repéteme nos dice Pablo ¿tienen algún sistema de reservas o alojamiento o algo que el producto tenga fecha como un ticket para conciertos? No sé si entiendo bien la pregunta voy a contestar lo que interpreté espero que sea lo correcto Cualquier cosa Pablo nos puede volver a escribir y decirnos si está bien la respuesta No sé si para sitio simple esa pregunta A lo mejor Puede ser Yo lo que iba a contestar es en realidad hay muchas empresas que venden tickets y venden no sé pasajes y se hacen reservas lo que hace mercado pago es procesar esos pagos y lo que podrían hacer si por ejemplo necesitan poner una fecha de vencimiento al pago porque necesitan que la gente pague antes de determinada fecha eso sí se puede hacer se puede hacer con un link de pago de mercado pago al cual le ponemos fecha de caducidad si la persona no abona antes de esa fecha ese link de pago se cae Bien y Max si querés contestar en base a sitio simple Sí para esos casos nosotros tenemos el botón consultar donde directamente puede hacer una consulta y ahí ya puede negociar directamente con el cliente en ese caso concreto Bien nos preguntan ¿qué pasa si mi cliente está en Argentina pero tiene una tarjeta de otro país? Lo mismo que si fuese un pago internacional nosotros lo que validamos en ese caso son los primeros seis dígitos de la tarjeta que es lo que nos define qué tarjeta es entonces si la persona intenta pagar con una tarjeta internacional acá en Argentina el pago se le va a rechazar Bien perfecto ¿el acuerdo de cómo le envío el producto se puede hacer también por Mercado Pago? Si vos tenés un sitio web lo que va a pasar es que Mercado Pago va a ser tu plataforma que procese pagos y vos vas a tener tu propio canal de consultas en tu sitio web en donde vos vas a coordinar en ese caso con la persona el envío si vos lo haces a través de Mercado Libre plataforma en ese caso sí se puede coordinar el envío a través de Mercado Libre por mensajes entre el comprador y el vendedor Bien y vamos a hacer la última para ir cerrando ya nos vamos extendiendo con el tiempo pero una cuestión puntual que quieren que repitan sobre todo bueno Ale la diferencia entre omnicanalidad vamos a decirlo bien omnicanalidad y responsive que es un sitio que sea responsive no significa que sea omnicanalidad exactamente omnicanal refiere a que yo esté presente en todos los dispositivos es decir que mi sitio web se pueda abrir desde un celular se puede abrir desde una computadora y se pueda abrir desde una tablet que sea responsive significa que cuando la persona lo abre desde una tablet o lo abre desde un celular el sitio se vea bien y se vea lindo por así decirlo o sea que los productos se vean claros y no que estén en un tamaño en el cual como por ejemplo veíamos el ejemplo del sitio responsive y el no responsive en donde yo veo la mitad de la foto por ejemplo entonces yo convierto mi sitio en responsive cuando yo lo estoy viendo desde el celular y en el celular se ven bien las fotos y se ven completo los productos bien perfecto bueno los invitamos a todos sé que quedaron muchas preguntas pendientes a comunicarse con Ale a comunicarse con Mercado Pago y con Don Web hay muchas consultas sobre las diferencias de Wordpress y sitio simple cómo usar sitio simple cuáles cómo se usan sus herramientas y qué mecanismos son mejores para abrir una tienda online los invitamos todos aquellos que son clientes a usar Mesa de Ayuda y comunicarse con nuestros expertos para que los vayan guiando y si no que entren a Don Web y miren todas las herramientas que tenemos disponibles para que hoy puedan comenzar a vender de manera online la cuarentena es algo que a todos nos ha afectado así que los invitamos a animarse y empezar a emprender de manera online y hacer crecer sus negocios por internet Ale y Maxi muchas gracias por dar este taller por informarnos de una manera tan clara y todos los que se hayan quedado con dudas no duden en comunicarse gracias a ustedes y los esperamos a todos en un nuevo taller la semana que viene miércoles a las 15 por esta plataforma como siempre muchas gracias a todos por estar acá chau gracias Mica por todo chau Maxi chau Ale gracias Mica hasta la próxima gracias Mica tots chat chau 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 Gracias.